Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el camino de catequesis sobre el celo apostólico, empezamos hoy a mirar algunas figuras que en formas y tiempos diferentes han dado testimonio ejemplar de qué quiere decir pasión por el Evangelio. Y naturalmente el primer testigo es el apóstol Pablo. A él quisiera dedicar dos catequesis. La historia de Pablo de Tarso es emblemática sobre este argumento. En el primer capítulo de la Carta a los Gálatas, así como en la narración de los hechos de los apóstoles, podemos detectar que su celo por el Evangelio aparece después de su conversión y toma el lugar de su precedente celo por el judaísmo. Era un hombre celoso por la ley de Moisés, del judaísmo, y luego de la conversión este celo continúa, pero por proclamar, por predicar a Jesucristo. Era un enamorado de Jesucristo. Saulo, que es el primer nombre de Pablo, ya era celante, pero Cristo convierte su celo de la ley al Evangelio. Su impulso primero quería destruir la iglesia. Después, sin embargo, la construye. Nos podemos preguntar, ¿qué ha sucedido? ¿Qué pasa de la destrucción a la construcción? ¿Qué ha cambiado en Pablo? ¿En qué sentido su celo, su impulso para la gloria de Dios, ha sido transformado? ¿Qué sucedió? Santo Tomás de Aquino enseña que la pasión, desde el punto de vista moral, no es ni buena ni mala. Su uso virtuoso la hace moralmente buena. El pecado la hace mala. En el caso de Pablo, lo que le ha cambiado no es una simple idea o una convicción. Ha sido el encuentro con el Señor. Esta palabra, ha sido el encuentro con el Señor resucitado, no olviden esto, lo que cambia la vida es el encuentro con el Señor. Ha sido para Pablo el encuentro con el Señor resucitado, lo que transformó todo su ser. La humanidad de Pablo, su pasión por Dios y su gloria, no es aniquilada, sino transformada, convertida por el Espíritu Santo. El único que puede cambiar nuestros corazones es el Espíritu Santo. Y así para cada aspecto de su vida. Precisamente como sucede en la Eucaristía, el pan y el vino no desaparecen, sino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. El celo de Pablo permanece, pero se convierte en el celo de Cristo. Cambia el sentido, pero el celo es el mismo. El Señor es servido con nuestra humanidad, con nuestras prerrogativas y nuestras características. Pero lo que cambia todo no es una idea, sino la vida auténtica, como dice el mismo Pablo. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Te cambia desde adentro. El encuentro con Jesucristo te cambia desde adentro. Te hace otra persona. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Si uno está en Cristo es una nueva criatura. Este es el sentido de ser una nueva criatura. Convertirse en cristiano no es un maquillaje que te cambia el rostro. No. Si tú eres cristiano, Jesús te cambió el corazón. Pero si tú eres cristiano de apariencia, esto no va. Cristianos de maquillaje no. Esto no. El verdadero cambio es del corazón. Esto es lo que sucedió a Pablo. La pasión por el Evangelio no es una cuestión de comprensión o de estudios. Puedes estudiar toda la teología que quieres. Puedes estudiar la Biblia y convertirte en ateo o mundano. No es una cuestión de estudios. En la historia ha habido tantos teólogos ateos, ¿no? Estudiar sirve, pero no genera una vida de gracia. Convertirse significa, sobre todo, recorrer esa misma experiencia de caída y resurrección de Saulo, Pablo, que vivió y que está en el origen de la transfiguración de su impulso apostólico. De hecho, como dice San Ignacio de Loyola, no es mucho saber las cosas que te cambian adentro, que te hacen saborear una nueva cosa, gustar una nueva cosa. Pensemos en cada uno de nosotros, ¿no? Pensemos, yo soy religioso, ¿ok? Yo rezo, sí. Yo trato de cumplir los mandamientos, sí. Pero, ¿dónde está Jesús en tu vida? Ah, no, yo hago las cosas como manda la iglesia. Pero, ¿Jesús dónde está? ¿Lo has encontrado? ¿Has hablado con Jesús? ¿Tú tomas el Evangelio, hablas con Jesús, te recuerdas quién es Él? Y esta es una cosa que nos falta tantas veces. Un cristianismo, no digo sin Jesús, pero con un Jesús abstracto. No. ¿Cómo entró Jesús en tu vida? ¿Cómo entró en la vida de Pablo? Y cuando Jesús entra, cambia todo. Tantas veces hemos escuchado comentarios de la gente, pero mira este, que era un desgraciado y ahora un hombre bueno, una mujer buena. ¿Quién lo ha cambiado? ¿Jesús ha encontrado a Jesús? ¿Tu vida, que es cristiana, ha cambiado? No, más o menos, a veces sí. No, si no cambió, si no entró Jesús, tu vida no ha cambiado. Tú puedes ser un cristiano desde afuera. No. Debe entrar Jesús y esto te cambia. Y esto es lo que sucedió a Pablo, ¿no? Es encontrar a Jesús. Y por esto, Pablo decía que el amor de Cristo nos impulsa. Es lo que nos lleva hacia adelante. Lo mismo sucedió a todos los santos, que cuando encontraron a Jesús, van adelante. Podemos hacer una ulterior reflexión sobre el cambio que tiene lugar en Pablo, el cual de perseguidor se convirtió en apóstol de Cristo. Notemos que en él se verifica una especie de paradoja. De hecho, hasta que él se considera justo delante de Dios, mientras se siente autorizado a perseguir, a arrestar, también a matar, como en el caso de Esteban. Pero cuando iluminado por el Señor resucitado descubre haber sido un blasfemo y un violento, así dice de sí mismo, yo he estado un blasfemo y un violento, entonces empieza a ser realmente capaz de amar. Y este es el camino. Si cada uno de nosotros dice, te agradezco Señor porque soy una persona buena, porque yo hago las cosas buenas y no cometo pecados graves, ese no es un buen camino, este es un camino de autosuficiencia, es un camino que no te justifica, que te hace tener la nariz un poco hacia arriba. Un católico elegante, un católico elegante, no es un católico santo, es elegante. El verdadero católico, el verdadero cristiano es aquel que recibe a Jesús adentro, que te cambia el corazón. Esta es la pregunta que les hago a todos ustedes hoy. ¿Qué significa Jesús para mí? ¿Lo dejé entrar en mi corazón o solamente lo tengo ahí a mano, pero que no venga tanto hacia mí? ¿Me dejé cambiar por él o solamente es una idea, una etiología? Y esto es el celo. Cuando uno encuentra a Jesús, siente el fuego como le pasó a Pablo de predicar a Jesús, de hacer cosas buenas. Cuando uno encuentra a la idea de Jesús, permanece un ideólogo del cristianismo y esto no justifica, solamente justifica a Jesús. Si tú lo has encontrado y le has abierto la puerta del corazón, la idea de Jesús no te justifica. Que el Señor nos ayude a encontrar a Jesús, a encontrar a Jesús. Y que este Jesús, desde adentro, nos cambie la vida y nos ayude a ayudar a los demás. Gracias.